¡Para! ¡Qué daño! ¡Para! ¡No! ¡Dejen de pelear! ¡Para! 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 ¡Está bueno! Ya, ya, ya. La paso. Ok. Con besos. Con besos. Con besos, con besos. Con besos. Con besos. Con besos. Con besos. No provoquen, por favor, ya. Felicitar a mi amigo realmente su interpretación de Carlos Baute, brasileño. Espectacular. Quiero felicitar a mi amigo también por la interpretación de Peewee boliviano. Espectacular. Felicidades, por fin. Me disculpa por la su apropesión. El momento. El momento, veis, como lo sabemos, perdón, este... Sí, pero aquí todo mojado tuvo que limpiar, ¿no veis? Sí, sí. Lo bueno es que como es luminita, pecho frío, nomás. Así que ahora yo compreendo qué se siente. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Navidad! ¡No! 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 ¡No le porqué esta hormoneseta! ¡No! ME ENCATA LA MONA, ME ENCATA LA MONA, ME ENCATA LA MONA.